buen día buenas tardes buenas noches brothers espero que estén pasando bien les mando un saludo y un abrazo a todos vamos a seguir con los contratos ya saben que llanuras verdes no hay más también nuestra administración de aglandorf el que tiene está bloqueado por ahora y bueno acá para aula antes tenemos un par vamos a trabajar hoy con este que se llama fahrenheit 572 y transcurre en el mapa ladera para ahí y lo vemos dice así ya se ha hecho la mitad del trabajo pero aún tenemos que deshacernos de los troncos quemados para esto vas a necesitar un vehículo especial es un trabajo decente y se paga bien bueno la cosa es que quiero buscar troncos quemados por 10 y los troncos quemados se levantan en la zona del incendio obviamente se entregan en la plataforma portuaria ok en el puerto ahí y bueno en realidad es un viaje si miramos el mapa es bastante derecho y corto pero hay que hacer ok la paga es 2310 puntos de experiencia más 22 mil 200 dólares entonces vamos a activarlo ya mismo y vamos a volver al mapa un tafel más precisamente al taller y bueno vamos a armar un vehículo que seguramente va a llevar un remolque y nos vamos a trabajar bueno por una baratija de 66 lucas y media hoy vamos a trabajar con este lento pero seguro aramatsu forester el motor el más potente aunque bueno come dos rayas más de consumo de combustible no importa la caja de cambio especial avanzada tiene tres marchas bajas no hay suspensión para elegir neumáticos si hay un par les dejo eso que se le notan un poco más los dientes son para barro el cable estante pesado avanzado que no es el más potente pero tiene el cable más largo bloque diferencial activable y el añadido de chasis extensión mediana madrera y sin la grúa bueno las llantas y la pintura y más nada las palancas ahí el joystick 340 litros de combustible y la tracción total siempre activa eso no es bueno cuando se quiere ahorrar combustible vamos a ir a buscar un remolque con la bocina la cagaron el remolque que vamos a utilizar hoy es este vamos probablemente que este salame se salga de ahí es para troncos es para troncos medianos ok entonces ahora mismo nos vamos al mapa la cadera porque allá está el trabajo ahí va bueno estamos en donde fue el incendio y en donde tenemos que cargar los troncos quemados el camión y el remolque bueno estamos en el lugar del incendio aquí tenemos que ir al puerto ok tenemos que ir al puerto sería por acá ponele vamos a bajar por acá por estas rocas vamos a pegar la vuelta acá seguimos por estas huellas ganamos el asfalto y por asfalto hasta el puerto resulta que bueno son troncos quemados por 10 eso significa que son 20 unidades de carga o sea es un trabajo denso muy pesado pero mi primera intención era como son 20 unidades de carga era traer un semirremolque hay semirremolques que llevan troncos medianos por 2 y también hay remolques que llevan troncos medianos por 2 digo troncos medianos porque estos son troncos medianos ok entonces y bueno si llevo un semi y un remolque cada uno que lleven de a 2 me estoy llevando 4 me estoy llevando troncos quemados por 4 hago 2 viajes y después hago un tercer viaje de troncos quemados por 2 ok con el semirremolque con el resulta que vengo con un semirremolque justamente para troncos medianos por 2 y ahí en la en el gestor de carga me dice que no hay espacio me dice no hay espacio bueno como no va a haber espacio si esos semirremolques llevan troncos medianos por 2 esa remolque esta parte está bien está bien hecha para la dificultad bueno no me dejó utilizar ni semirremolque ni remolque para troncos medianos vale guardando estamos al otro lado como no me dejó hacer lo que quería que era hacer 3 viajes además había pensado como eran 3 viajes utilizar 3 camiones porque hacer 3 viajes con el mismo camión es algo que no estoy afín entonces buscando bueno la opción que mejor vi es este Aramatsu Forester porque cuando voy a volver a encontrar un trabajo que le calce bien tiene a este vehículo nunca nunca en toda la región contando todos los contratos y los encargos con suerte sirve para uno este vehículo es la verdad Aramatsu perdón pero sí es este difícilmente le encuentre otro trabajo a este vehículo entonces bueno cacha justo y también el remolque pero realmente quería hacer esto con camiones y bueno para hacerlo con camiones lo quería hacer ya saben que siempre trato siempre traté trato y voy a tratar de hacer la menor cantidad de viajes posible medida de lo posible ¿no? pero con este no se pudo y bueno lo otro es que como ven ya entregué ocho troncos quemados por ocho y fue exactamente este mismo viaje absolutamente monótono no puedo decir aburrido porque siempre estás con estas partes así hay que andar equilibrando este Aramatsu la verdad es bastante estable es lento eso ayuda acá no 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 hay que ser rápido la verdad porque volcás al toque yo no he volcado pero no quiero ni saber de volcar y tener que ir a buscar de vuelta los troncos así que bueno la verdad que no me gustó este contrato muy muy monótono muy igual y al final y al final del video vamos a ver el tiempo que me llevó a hacer este viaje bueno lo van a tener que multiplicar por dos porque es la ida también que hay que contar es lo que dura este video bueno por dos de ida y vuelta a buscar los troncos pero después hay que multiplicar eso por cinco ok ahí van a tomar en cuenta van a tener en cuenta lo que me llevó a hacer este contrato absolutamente horrible no está bueno para nada feo feo contrato pero bueno es un contrato y hay que hacerlo como digo no quiero ni saber lo que debe el tiempo que debe llevar volcar por ejemplo volcar acá tener que ir a buscar de vuelta digo volcar porque ese remolque la verdad que todo bien pero baila baila bastante para todos lados mira el tipo ahí cuarta quinta el mango y bueno agárrense guarda acaba el mango salí bicho tonto tremendo la verdad uno de esos trabajos indeseables aparte bueno troncos quemados por 10 tranquilamente esta gente de saber o sea que decide como deben ser como deben ser los trabajos acá bien pudo haber puesto troncos quemados por 20 y quien le puede decir algo absolutamente nadie y ahí te quiero ver eh absolutamente agotador realmente agotador y si fueran y si fueran cosas distintas en lugares distintos bueno de última trabajo difícil hay que ir para varios lados igual con mucha carga el tema es que acá son 5 viajes iguales yo no iba a andar cambiando de camión digo no da lo que decidí es hacer esto acertó el contrato obviamente pero en el video dejar el último viaje no voy a poner 5 viajes iguales no va para mí es absolutamente monótono así que es un viaje corto este aparato es lento y bueno lleva lleva tiempo yo creo que ahora que lo pienso debe ser para mi gusto el peor trabajo de lo que vi en esta región porque es siempre lo mismo son 5 viajes lentos que llevan bastante tiempo es todo igual debo ser honesto no me gustó para nada lo hago porque es uno más y bueno no quiero que esté todo en video todo el trabajo pero la verdad que es el que menos me gustó y ya van muchos en realidad me quedan muy pocos contratos y después bueno casi todos los encargo para que venga pero esto sí el contrato más monótono y de menos gusto pero bueno al menos pude pude utilizar este Aramatsu que la verdad como digo no no me queda fácil encontrarle algún trabajo cómodo para hacer con este con este aparato bueno a ver vamos a ver el tiempo que me queda lejos 16 minutos bueno más dos que presenté el video vamos a redondear en 15 minutos son 15 minutos de venir acá y 15 minutos de ir a buscar los los troncos media hora por viaje si son 5 ahí estamos en 2 horas y media ok horrible horrible el tiempo que me tomó para hacer este contrato y como digo no volqué lamento por la gente que haya volcado y haya tenido que ir a buscar de vuelta los troncos realmente es desagradable bros realmente malo 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 pero bueno este contrato está completado Fahrenheit 572 los árboles calcinados han levantado tanta ceniza y hollín que el aire se ha enrarecido espero que te acordases de ponerte mascarillo tapabocas le decimos acá en fin ahora ya se puede respirar a pleno pulmón has hecho un gran trabajo no me he comido un garrón sideral la paga 2310 puntos de experiencia y 22200 dólares aceptados pero de cara larga porque la verdad ya les digo que el tiempo fue insufrible insufrible dos horas y media ya es momento de terminar este video brothers espero que pasen bien y cuídense no 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 Gracias.